Buenísimos días, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog Espero que estéis fenomenal Bueno, mirad, empecé a leer este libro El de Últimos días en Berlín Me lo recomendó muchísimo mi madre Me dijo, te va a encantar, es buenísimo, engancha desde el principio Y yo le dije, es un libro con el que lo voy a pasar mal Y me dijo, no, porque ya me conocéis, sabe que yo sufro mucho Con cosas de, temas de niños que lo pasan mal, padres que lo pasan mal No sé, o sea, sufro mucho, como que empatizo y yo soy muy sensible Y me dijo, no, no te preocupes, total, que lo empecé a leer y lo he tenido que dejar O sea, ya las primeras páginas, las primeras páginas bien Pero luego, conforme va desarrollándose un poco la historia A ver, no he leído mucho porque la verdad es que lo leía por la noche y me dejaba un mal cuerpo Es que no quiero desvelar nada Porque si alguien lo quiere leer, aunque después de mis comentarios igual no lo queremos leer, claro Pero leí como hasta la página, pues creo que las sesenta y pico o cuarenta y pico Ah, no, más Sí, como hasta las sesenta o por ahí Y mal, o sea, a mí en cuanto empiezan a tocar a los niños Y que la madre o el padre lo pasa mal Y hay como sufrimiento entre ellos Y luego encima, tal, digo, ya no puedo Entonces lo tuve que dejar No sé, no le he dicho nada a mi madre De hecho, he hablado con ella esta mañana Y se lo iba a decir, le iba a decir Oye, mamá, tengo que dejar el libro porque de verdad lo estaba pasando fatal Le dejaba un mal cuerpo por la noche horrorosa Pero no se lo he dicho Entonces, pues bueno Últimos días en Berlín Si lo queréis leer Yo os lo digo porque Ella lo ha recomendado muchísimo De hecho, mira, finalista a Premio Planeta 2021 Se ha vendido un montón Tiene muy buenas críticas La gente habla súper bien de él Y no lo dudo, o sea, está muy bien escrito La historia, pues, será muy buena Pero yo lo paso mal Yo lo paso mal a mí este tipo de libros Mira, ahora me está llamando mi madre Se lo voy a decir Mamá Y la ropa que llevo hoy Bueno, estos pantalones Me los puse en el anterior vlog Os los enseñé porque es que me encantan De verdad, estos son súper cómodos Y os prometo, ayer no me los puse, ¿vale? Ayer llevaba otra cosa De hecho, lo saqué en Stories Pero llevaba otra cosa Porque Si no diréis, ahora no te los quitas Y efectivamente, los llevo muchísimo Pero ayer llevaba otra cosa Porque claro, los tuve que lavar Entonces hoy ya están limpitas Están bien Y me los he vuelto a poner Llevo el mismo cinturón Me llevaba El caballo Sí Y que ya os dije Os puse la referencia en el anterior vlog El cinturón de Gucci Que es el clásico Esto lo tengo que hacer Hace mucho tiempo Y este top me encanta Es de mango Y lo compré a principios de temporada No sé si ahora mismo estará Pero a mí me encanta Os voy a dejar Además me he pensado He dicho Voy a dejarles los datos De cositas que vaya sacando en el vídeo Lo voy a dejar en la caja de información Para que podáis luego echar un vistazo Entonces os voy a dejar La referencia del top Tiene necesidad todavía La del pantalón La del cinturón Si queréis incluso también Aunque es el clásico del cinturón Es que es muy fácil de encontrar Y el libro no El libro de los vendalinos Pero bueno Ya os iré dejando cositas En la caja de información Yo creo que a partir de ahora En los vlogs las dejaré Porque si no luego me escribís un montón Preguntándome Y luego se me olvida Contaros de dónde son las cosas Las referencias Y tal ¿Una vaca? Porque igual saco algo Luego me escribís por Instagram Pero no sé si acabáis Que se ha sacado en el vlog Y me pilla fuera de casa No tengo la referencia en ese momento Y ya luego se me pasa Entonces prefiero como Centrarme más Y enseñaroslo Y dejarlo ahí Así ya Bueno voy a recoger un poco Y Voy a recoger un poco Y nos iremos Que nos vamos a ir a tomar algo Bueno nos vamos a ir a almorzar A tomarnos una tostadita con aguacate Y tal Súper rica En lecocor Estamos esperando a que termine Diego De arreglarse Pero voy a aprovechar Para contaros un tema En la casa nueva Donde vamos a poner mi vestidor Es una habitación Pero es una habitación Que te la ponen Y tú puedes utilizarla Para lo que quieras Puede ser un vestidor Puede ser un despacho Puede ser otra habitación Bueno un poco pequeña Porque es pequeñito Pero bueno Puede ser otra habitación Nosotros decidimos hacerlo Como mi vestidor Entonces ¿Qué pasa? Que resulta que claro El vestidor Si tú lo decides hacer Pues contratas los armarios Y tardan un tiempo Te los ponen Y tal ¿Qué pasa? Que como sabéis a nosotros Nos habían dado fecha de entrega En octubre Al principio Porque con el tema De la pandemia Retrasos que había habido Y tal Pues nos lo pusieron en octubre Pero en un principio Cuando la compramos Nos dijeron Julio o agosto Luego ya nos pasaron en octubre ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo Vieron que Oye Se habían puesto las pilas Que llegaban Y entonces Volvieron a la fecha original Nosotros nos tuvimos que poner Las pilas Mucho Con el tema De búsqueda Pues de Sobre todo De mi vestidor La lavandería Bueno en fin Pues cosas De la casa Y no encontrábamos Un lugar Que nos hiciese El vestidor A ver que no es nada Del otro mundo Pero bueno Íbamos buscando Pidiendo presupuestos Entonces al final Encontramos un sitio Que es donde nos lo van a poner Estuvimos mirando Muchos sitios y tal Y se nos ha hecho un poco tarde Y resulta que Claro Cierran en agosto Entonces No voy a tener el vestidor Hasta primeros de septiembre Por lo tanto Voy a estar Desde que nos mudemos Hasta que me pongan El vestidor Con percheros Nos fuimos el otro día de Ikea Y compré unos percheros Para poder colgar mi ropa Hasta que me pongan el vestido Pero bueno No pasa nada Pero digo mira Voy a estar ahí Y os lo enseñaré Compramos unos percheros Que además Nada Un básico Compré como No sé ¿Cuántos compré? Cinco Creo que compré de momento Para colgar mi ropa Pero que es curioso Digo mira Y Porque luego cuando lleguemos Lo veréis O sea cuando ya Entremos y tal Veréis que Voy a estar con percheros Hasta que nos coloquen Pero bueno El armario Súper chulo Bueno es muy básico De hecho Yo no quería nada Del otro mundo Pero las puertas Son blancas Pero tienen así como Betitas de madera O sea se ve como Un poco la madera Pero son blancas Y he cogido unos tiradores Y he cogido unos tiradores Así largos Dorados Así grandotes Y luego por dentro Tiene un montón De compartimentos Y luego mucho Para colgar O sea para mí Era súper importante Que tuviese Porque a mí me gusta Mucho colgar la ropa Entonces tiene Tiene obviamente Baldas Para bolsos Y tal Luego le he puesto Un cajón Para todo el tema De bisutería Y relojes Y demás Otro cajón Para la ropa De deporte Dos cajones más Y luego las baldas Zapatero Bastante grande Y luego todo para colgar Todo para colgar Vamos Anti Maricondo Porque maricondo Dice que no se cuelga nada O lo mínimo Pues yo voy a colgar todo Yo ya hice un método Con Mari Y sí Me gustó Pero No me gusta Tener las calas dobladas O sea me parece Como que se arrugan más No sé En fin Que esa es Va a ser la situación De todas formas Ya lo veréis Vamos a aparcar en el parking Y yo creo que hace más calor En el parking Que fuera En la calle ¿Cómo se va a secar En la clase de marquilla? Venga vamos María les ha hecho un dibujo Mira Alguien se ha dejado eso Ay que bien Efectivamente Hacía muchísimo más calor Vaya diferencia Vaya diferencia Mirad 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 mi marido Como se está poniendo Por favor gírate ¿Eh? Como se le nota ya En el brazo Mira como te tira el polo Y todo Como se te notan los bíceps Sí Que te tira el polo Y todo Madre mía La verdad es que se te nota muchísimo ¿Eh? ¿Te nota? Sí Hombre ya llevas tiempo Entre el crossfit Y el gimnasio El crossfit y el gimnasio Llevaré A cero para los barcos A cero para los barcos ¿Qué te pasa? ¿Ajue? ¿Qué pasa Alex? Cariño No quiere que la agarres María A ver Lorangután ¿Cómo haces? ¡Ay no! Hay un árbol ahí Mis niños Mis niños bonitos de mamá Por aquí buscando el libro que quiero comprar A ver si lo encuentro Ah no Maternidad no Salud Bienestar quizá Voy a preguntar A ver Que así me lo dan prontito Siempre me pasa Vengo Y me compraría Un montón de libros Me compraría un montón de libros Este Llevo pensando en comprármelo mucho tiempo Pero no sé ¿Lo habéis leído? ¿Alguien ha leído este libro? 12 reglas para vivir La verdad es que tiene buena pinta Pero No sé No sé Este es buenísimo Este Os lo recomiendo Si tenéis hijos Os lo recomiendo De verdad Este a mí me encantó Este también me apetece mucho leer Es que de verdad Es que me encantaría Leerme un libro al día Pero claro Eso ya sería acumular información Y no me daría tiempo a practicarlo Entonces tampoco sirve de mucho Aquí hay que leer Asimilar y practicar Bueno me voy Que tal os enseño el libro que me compro Preparada para bajar a la piscina Bueno me gustaría desmaquillarme Pero como por la tarde vamos a salir No me apetece desmaquillarme Y luego no me maquillar Bueno de que llevo la BB Cream Por cierto estoy utilizando otra Me dieron una de muestra Y es la que estoy utilizando Pero me gusta más la que utilizo siempre Esta no tiene ese efecto mate Y entonces Me da muchos Me da como brillos Me gusta el tono La durabilidad O sea Noto incluso que me dura bastante más O sea es más densa Me dura más que la otra Pero tiene bastantes brillos Entonces casi prefiero la otra Aunque me dure menos Pero prefiero la otra Es más ligera Y bueno pues mirad Os quiero enseñar mis avances Con el crossfit Hoy estoy súper contenta Con el crossfit Porque hago un poco de todo O sea allí hago cardio Y hago fuerza Entonces me noto que voy subiendo Bastante de peso No de peso corporal Sino de peso a la hora de coger Pues las pesas O las manguernas Bueno las manguernas no Pero las pesas O la barra o lo que sea Y luego me lo noto también En el físico Porque yo lo que no quiero Es adelgazar O sea no quería adelgazar Entonces voy unas dos veces A la semana Ahora en verano Que me cuesta más Pues por los peques Nos cuesta más organizarnos Y en invierno Iba Bueno en invierno Cuando empecé a ir Junio íbamos Tres veces a la semana O incluso cuatro Ahora en septiembre Volveremos a ir Tres o cuatro veces Pero sí que me veo avances O sea me noto Me noto Que he cogido algo más de volumen Ahora llevo aquí Toda la marca del pantalón No sé si se aprecia Pero llevo toda la marca del pantalón De que Llevo el pantalón y la camiseta por dentro Entonces llevo aquí Todas las arruguitas Pero bueno Como os digo Mirad Y sobre todo me lo noto En los brazos O sea En los brazos así En descanso no Pero Así Sí Mirad ¿Veis? Ahí se nota Se nota Y el otro Ahí sí que se nota En los brazos Sobre todo cuando O sea Fijad qué diferencia Cuando me pongo Estoy normal Y Cuando hago Fuerza Entonces estoy súper contenta Porque Yendo dos veces a la semana Y comiendo bien Bueno Y pasándome algo Porque claro Estamos en verano Sales Te tomas un vinito Un tinto de verano Un postre Cuando salimos a comer O a cenar Aquí también Los heladitos Me veo bien Y luego de los embarazos Que se me han quedado Estos pellejitos Pero que no me molestan Vaya Pero veis Que parece que no hay Pero luego sí que hay Y si me pongo a hacer planchas O sea Si yo hago planchas Que la gravedad Hace su efecto En la tripa Se nota un montón La piel sobrante Se nota un montón Cuando hago las planchas Pero bueno No me preocupa Lo importante es Sentirte bien contigo Misma Y estar saludable Eso es lo importante Lo que pasa es que a mí Sí que me gusta Pues coger algo de volumen Y es muy difícil Coger volumen Yo creo que es más difícil Coger volumen Que adelgazar Bueno Voy a la piscí Que tengo un calor Por si os lo preguntabais Esta es la crema Que estoy probando Es la que me dieron Para Como os digo Para probar Y Es bastante más densa Que la de Freciderm Bastante Bastante más A ver si la podéis ver No No vais a poder Apreciarlo Pero vamos Ya os lo digo yo Es bastante más densa Dura más Pero Tiene muchos brillos Pero bueno Si os gusta Y queréis una crema Que dure No está mal Esta es mi opinión Que igual a otras personas No les aporta tanto brillo Ya depende del tipo de piel Depende de muchas cosas Lo ideal es que si la queréis probar Que os den una muestra pequeñita Os lo lleváis a casa Y os la probáis Yo tengo el bote Porque me lo dieron así Pero si queréis Yo creo que es lo mejor Porque cada piel es diferente Ya sabéis Ya hemos comido He preparado un cafecito Muy suave Porque si me tomo ahora un café Como el que me tomo por la mañana No duermo O sea me dormiría a las mil Y a mi me gusta dormirme pronto Y despertarme temprano Aunque hoy es viernes Hoy es día de pizza Y bueno Se ha largado un pelín más la cosa Pero bueno Igualmente Intento mantener mi rutina De despertarme temprano Digo Y ahora son las 3 menos 5 Entonces me estoy tomando este cafecito Que me va a sentar fenomenal Y me va a despejar un poco Y nada pues aquí trabajando Pero quería enseñaros el libro Que me he comprado Iba a por Tu éxito es inevitable De Maite Isa No es un libro Que me iba a comprar Pero ayer estuve En casa de Una amiguita de María Y estuve un rato con su madre Y estuvimos hablando de libros Y tal Nos gusta muchísimo las dos leer Y me dijo Me he leído un libro Que me ha gustado muchísimo Y me lo trajo Entonces estuve Echando un vistazo Y me gustó Me gustó Me pareció un libro Bastante básico En cuanto a inteligencia emocional Crecimiento Y bueno Pues es de estos Es muy típico Pero creo que las cosas sencillas Muchas veces son necesarias Estamos O yo en concreto Estoy tan acostumbrada A leer libros densos Que llevan como O muy intensos Que tienes que leer E incluso releer un capítulo Para asimilarlo bien Escribir tus notas O sea casi como estudiarlos Que a veces Este tipo de libros Que son más sencillos Más fluidos Más fresquitos Son necesarios E incluso Te pueden Llegar a impactar más Entonces pues bueno Como es Como a mí me gusta Leer de todo Tanto libros más densos O más complicados Como libros más sencillos Pues por eso Dije pues mira Yo creo que ahora Para el verano Mi apetece Después de haberme leído Sin vergüenza de mí Ya os hablé de él En el anterior blog Pero voy a leerme este Y a ver que tal Y os iré contando Por el momento Voy a tomar el cafecito Voy a continuar Mientras los demás Están en el salón Ya sabes No vamos turnando Ahora Alejandro Se está durmiendo María está debajo Con Diego Así que es mi ratito De concentración Bueno a medias Porque como tenemos Esto abierto Se oye todo Y ya sabéis que Me distego muy rápido Hemos venido En la exhibición Que va a hacer Diego Va a subir por la rampa Yo le voy a dirigir Que no Que es bromi No lo habíamos creído Bueno pues eso Que vamos a ir En la exhibición de perros Que van a hacer Bueno ya van a hacer La exhibición Mirad por ahí pasan Tienen que pasar Tienen que hacer un recorrido Hace mucho viento No sé si me estáis Escuchando bien Pero tienen que hacer Un recorrido Por todo Que está ya predeterminado Y entonces Si no hacen el recorrido Tal y como está predeterminado Son eliminados Como este De aquí por ejemplo Están unos amigos nuestros Que tienen un perrito Y Estoy en la exhibición Buenísimos días ¿Cómo estáis? Hoy es domingo Son las 6 y 10 de la mañana Y yo me acabo de tomar Mi último Trajito de café Estoy aquí Porque se está Súper bien O sea Estaba Dentro Estaba escribiendo Como mis reflexiones Después de haber leído Y demás Y Digo yo voy a salir A la terraza Porque es que Me parece que está entrando Un fresquito tan rico Y me Me quedaba nada O sea Nada de café Y me he sentado aquí A tomármelo Y ya de paso He cogido la cámara Para despedirme Porque Quiero publicar este vlog Hoy Me he dado cuenta De que no lo había despedido Como me pasa ¡Oh! ¡Qué chulo! Hay un montón de pájaros ¡Ay! ¡Qué bonito! Nada Han pasado muy rápido Si no os los habría enseñado ¡Qué bonitos! Bueno Que Eso Que no había despedido El vlog Me ha pasado muchísimas veces Y luego lo tengo que despedir Así como el día Que voy a publicar Así que os mando un beso Muy fuerte Se agradezco muchísimo Que lo hayáis visto Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Yo por aquí me quedo Un besito ¡Mua! ¡Gracias!